...está volcado arriba el conjunto de Javi Gracia y eso lo puede aprovechar en alguna de sus rápidas salidas de la Unión Deportiva Las Palmas. Esto va a ser así, una tónica en los últimos 30 minutos de partido. Recibe Aleix Vidal ante el Dani Castellano. Recibe Aleix Vidal para Gonino, el centro para Charles... ¡Gol! ¡Gol de la Almería! ¡Gol de Charles de cabeza tras un centro medido de Adrián Javier Gonino! Se está erigiendo como el protagonista en este segundo tiempo. Gonino forzó el penalti, Charles falló, pero ha podido quitarse ese mal sabor de boca del error en el penalti. Marcando el gol que vuelve a meter de nuevo a la Almería en el partido. El equipo de Javi Gracia recorta distancias, ha marcado el Pichichi Charles. Suma 19 dianas en el campeonato y además está jugando con un hombre más el conjunto almeriense. Queda media hora para el final, recorta distancias el equipo de este hombre. Almería 1, Unión Deportiva Las Palmas 2, ha marcado Charles.